¡Qué poca vergüenza tiene! ¡Qué poca vergüenza tiene! Después de abandonarme, hoy vienes a decirme Que me quieres mucho, que soy todo en tu vida ¡Qué poca vergüenza tienes! ¡Qué poca vergüenza tiene! Que no te has dado cuenta, que el tiempo es buen amigo Y si antes te adoraba, hoy ya te echa el olvido Te olvidaste que todo se para Que el amor tiene un precio en la vida Es mejor que te vayas muy lejos Yo no quiero saber de tu vida Es mejor que te largues pa' siempre Yo no quiero ya nada contigo Si a tu madre le diste la espalda Que me puedo esperar yo contigo ¡Puros desprecios, compadre! ¡Puros desprecios, compadre! ¡Puros desprecios, compadre! Es mejor que te vayas muy lejos Yo no quiero saber de tu vida Es mejor que te largues pa' siempre Yo no quiero ya nada contigo Si a tu madre le diste la espalda Que me puedo esperar yo contigo ¡Qué poca vergüenza tienes! ¡Qué poca vergüenza tienes! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias a todos!